Sí, estamos preparando de la mejor manera, sabemos que hay que esperar al Tor, todavía no se sabe nada con él, el cuerpo médico está viendo todo ese tema y nosotros estamos trabajando de la mejor manera para encontrarle la vuelta al partido, sabemos cómo juega Cubricolo, lo que intenta hacer, que es un muy buen equipo, que quizá los resultados no se le han dado, pero sabemos que tiene muchas cualidades positivas y esperamos contrarrestar eso durante el fin de semana. Sí, la verdad es que no tengo problema en la posición que me toque jugar, yo siempre lo he dicho que mi posición natural es volante, central, pero he jugado todo el campeonato lateral y si me llegase a tocar de volante o lateral no tengo problema, o sea, en la posición que me toque voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Obvio que sí, una sensación especial, si es que se llega a dar, esperemos que así sea y para eso estamos trabajando obviamente, pero con tranquilidad, me lo tomo con serenidad, de afrontar de la mejor manera el partido, sin ansiedad, esperando dar lo mejor de cada uno, con el granito que aporta cada jugador, luego en el colectivo se queda reflejado en el marcador y esperemos que el fin de semana pueda ocurrir eso también. Obvio que sabemos eso, sabemos que Cubricolo se juega sus chances acá, de quedar afuera de la zona de descenso y sabemos lo que van a venir a hacer ellos, tenemos que estar tranquilos dentro de la cancha, que el partido dura 90 minutos sin desesperación, que el tiempo ni el público no apresure ni saber jugarlo de la mejor manera como lo estamos trabajando la semana, que como lo estamos haciendo durante estos 3-4 días que hemos trabajado, podemos ganar el partido como lo presenta el técnico. Obvio que está la chance de ser campeón, pero nosotros la verdad es que no pensamos mucho en eso, si es que llegamos a levantar la copa aquí o no, la verdad es que nosotros desde que tuvimos cebajón al principio del campeonato nos trazamos una tarea importante que era ir partido a partido y hasta el último partido lo vamos a hacer así, trabajando en la semana para ganar el fin de semana y luego se verá si los resultados se dan o no, pero nosotros nos preocupamos más que nada de nuestro partido, de estar aquí presente en el Monumental con las ganas puestas al 100% para tratar de ganar ese partido. Exacto, exacto, lo importante para nosotros es ganar este partido que es crucial, es muy importante, ya bien venimos de un partido muy importante allá en Viña, pero si no ganamos este partido aquí en casa, obviamente que no serviría de nada el triunfo allá, pero para eso estamos trabajando, para ganarlo con tranquilidad, con serenidad durante los 90 minutos. Obvio, obvio Esteban es un jugadorazo, más allá de que quizás cuando él no estuvo se marcaban 8 goles, pero al estar él, el equipo contrario se preocupa mucho por este tipo de jugadores, por Esteban, por Jorge, por Jaime, porque son unos jugadores desequilibrientes, o sea, eso lo tenemos claro nosotros y todos los jugadores del otro equipo, y para nosotros es un club importante que esté Esteban, a su 100% ha trabajado durante estas semanas que no ha podido jugar de la mejor manera, como si le tocara jugar un partido, y la verdad que eso se lo agradecemos eternamente y esperamos el fin de semana poder reflejarlo con un triunfo. Sabemos que son muy rápidos por banda, que atacan directo, que son muy excesivos, que tienen muy buenos jugadores desequilibrantes y lo tenemos claro, sabemos que si quedan mal parados nos pueden hacer daño, y que en cualquier pelota, si nosotros nos definimos, ellos nos pueden matar de la nada, o sea, te hacen goles de repente sin pensarlo, y la verdad que eso lo tenemos más que claro, por eso, como lo he dicho anteriormente, con serenidad, con tranquilidad, y jugarlo de la mejor manera, como lo hemos trabajado la semana, y esperemos que el resultado se pueda dar. Obviamente, obviamente, que tiene un sabor especial, porque ha sido muy complicado, muy difícil, sobre todo en las primeras fechas, que los resultados no se daban, en donde mucha gente ya no confiaba en nosotros, y ahí cuando más fuerte nos hicimos, nos hicimos un equipo muy unido, de estar conviviendo día a día, de la mejor manera, y nos pusimos el objetivo de ir partido a partido, y eso lo estamos haciendo de la mejor manera, como ha sido estos últimos partidos, y vamos a seguir así hasta el final, unidos, juntos, y esperar que los resultados se puedan dar. No, una felicidad tremenda, obviamente, de que jugadores formados en casa, de que saben y sienten lo que es Colo Colo, el poder vivir este tipo de partidos tan importantes para un primer equipo, saber lo que se juega un plantel, y el poder vivirlo en primera persona, la verdad es que es algo impagable, y creo que a cualquier jugador le gustaría jugar este tipo de partidos, con ese tipo de presión, y creo que los jugadores de acá formados en casa están capacitados para poder hacerlo.